¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. ¡Yo soy Frank! Y nosotros somos... ¡Legenda Z! El día de hoy... ¿Cómo se llama el día de hoy? No está en el guión, carajo. No, el día de hoy, muchachos, vamos a hacer los eventos de Dragon Ball Heroes, los nuevos que hay. Simplemente son dos stages, pero pues vamos a hacerlos cada quien uno. Yo puedo aumentar el primer stage. En el primer stage pueden sacar al personaje, al Cumber. Al Cumber. Al Cumber. Cumberback. Al Cumberback. Y en el segundo... Es más, espérate, déjame, voy a convertirme en todo mi equipo porque, como vieron en el video de ayer... ¡Ya empecé! Me salió Vegeta y Cooler. Así que los voy a meter. ¿Por qué? Quiero. Muy bien, muy bien. A mí, por azares, no me salió ninguna ahorita en la rotación. Entonces va a ser un secreto hasta el siguiente video. Pero, este... Pero sí, muchachos. En el primer stage pueden sacar copias de Cumber. Y si lo llevan a 10 de 10, si lo hacen a Wicked, les dan ciertos rewards. Ajá. También, muchachos. Son dos eventos muy sencillos. Y, obviamente, entre más personajes de Dragon Ball Super... De Dragon Ball Hero lleven... Correcto. Este... Tienen un boost para... Bueno, tienen un bonus. Así es. Y, este... Bueno... Ah, no voy a ver a ninguno de los míos. Voy a usar a mi amigo, güey. A mi amigo... A mi amigo Fu. Fu. Que vean el ataque del güey que no me salió. Está bien marrano el güey. El que está bien chido es Cumber, porque... Si le pegan primero, va a ser un adicional, güey. Ah, no mames. Se lo vamos a hablar el día de mañana. Nice, nice, nice. Ajá. El día de mañana que hagamos el showcase de Cumber. Correcto. Pero, pues básicamente eso, muchachos. En el segundo stage sacamos las medallas para el Awakend de varios de Rumble Heroes. Como pueden ver, yo lo voy a hacer una segunda vez. Porque me falta para mí un nuevo Golden Cooler. A mi me salieron dos Cumber que ya no me sirven. Porque ya lo tengo full. Ok. Aunque me serviría... Sí... Creo que sí. A ver, dame dos. Te digo. Te doy lo que quieras, papá. Cumber. Sí, me serviría justamente para el... El... El Super Saiyan 3. El... Ajá. No, no, no. El Cumber que se transforma en Super Saiyan mono. El que es de... No, Super Saiyan normal, güey. ¿Neta es Super Saiyan normal? Sí, güey. ¿Está Super Saiyan 3, güey? No, güey. Sí, nomás tiene el pelo bien largo desde siempre. Ah, bueno. Pero es Super Saiyan normal y se vuelve mono. Qué mamado, güey. Imagínate su Super Saiyan 3, güey. Así como Rapunzel. Sí, sí, sí. Está se tapado. Pero bueno, entonces, esos Cumber los pueden usar después para... Por si les llega a salir el Cumber de... De Summon. Así es. Y... Como pudieron ver, está bien sencillo el evento. Llévense personajes de Dragon Ball Heroes. Entre más, mejor. Correcto. Y pues bueno, muchachos, eso fue todo por esta ocasión. Videíto, ¿eh? Videíto. Videíto. Así es, bueno. No, no, no. Antes de... ¿Qué? 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 Lo voy a hacer a Waken a mi culo, güey? Ah, va, va, va. Va, va, va. Para que lo vean, güey. Así. Ah, no, no. Pero pues deja que lo veamos, güey. Está bueno. No, bueno. Ahí está, güey. Está bien chulo, güey. Está bien padre. Sí, sí está bien chulo, güey. Y le haces una super carta, güey. Acá, mira. Es todo, güey. Es ataque, defensa, güey. Support, mamá. Todo, güey. Ese, güey. Tanque. Tanque, todo. DPS, mil, todo. Pero bueno, muchachos. Pues esperemos que les haya gustado este video. Este mini video. Si les gustó, denle like. Comenten, compartan. Suscríbanse, por favor, muchachos. Vamos para mil suscriptores. Venga. Entonces, pues así, muchachos. Y bueno, como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós.